María Parrado impone su carácter fresco y joven en sus canciones y eso se traduce en una cercanía que atrae a miles de fans. Hoy la tenemos en corazón en una entrevista donde nos deja conocerla más y nos habla de sus inquietudes e ilusiones. ¿A quién mentirías si me dejas? ¿De quién beberías hasta la última gota de amor? ¿A quién no me harías si me dejas? No tiene edad para conducir, pero María Parrado ya ha tomado el volante de su carrera musical. ¿Qué es lo que me da alas a mí? Pues sinceramente lo que más me gusta del mundo es la música, tocar el piano, tocar la guitarra, estar con mi familia, estar con mis amigos, así que creo que una mezcla de todas esas cosas es lo que me hace a mí volar y ser súper feliz. En su último trabajo ha puesto mucho más que su voz, su corazón, se lo dedica a su padre y en su composición ha contado con la mejor ayuda. Son 12 historias súper bonitas que si están ahí es porque han marcado algo en mí. Hay muchísimo trabajo detrás, entonces cuando te van llegando los temas y ves Vanessa Martín, Luis Fonsi o algunas maquetas incluso cantadas por ellos, se te ponen los vellos de punta, te trae muchísima emoción. La gaditana compagina la vida de un artista con la de una adolescente. Estudia bachillerato artístico y se organiza como puede, pero la música es su verdadera vocación. La gente me pregunta, oye, ¿y hay otra cosa que te gusta aparte de la música? No. Lo tengo súper claro, todo lo que me gusta es relacionado con la música. Agradece las oportunidades que tiene, aunque si pudiera destacar una, sería esa vez que cantó con su ídolo, Joan Manuel Serrat, aquí en Televisión Española. O haberse convertido en la voz de la nueva princesa de la animación, Vallana. Fue algo súper emocionante, es un sueño que he tenido desde pequeña, el participar en bandas sonoras, y sí que es verdad que me he hecho más amante todavía de los doblajes y de las películas. Que nunca me dejéis, por favor, y que siempre tengáis alas y que ojalá voléis todos conmigo. Sabes por qué, tú ya sabes por qué. Sus sueños empiezan a cumplirse. María Parrado despliega sus alas para triunfar en el mundo de la música. Si me dejas, ¿a quién me verías? Hasta la última cosa de amor, ¿a quién odiarías? Si me dejas, te has ganado una enemiga, vete lejos de mi vida.